Música ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como ves en el título, hoy te regalamos Merlín y yo 7 mensajes para ti de Merlín para el 2020. Uno de mis libros más leídos y vendidos, número uno en Amazon varias veces, el libro secreto de Merlín, que además después ha convertido en curso, curso que ya va a la tercera promoción actualmente. Estoy formando a la tercera promoción, pues en este libro, en esta edición, en la cuarta edición, pues en las últimas páginas, casi en las últimas páginas, Merlín tiene 7 mensajes basados en el tarot de Lenormand. Hay muchos tarots, casi todos están basados en el tarot de Marsella, pero el tarot de Madame de Lenormand, que fue una, bueno, una vidente, una pitonisa de la época de Napoleón, francesa, creó su propia baraja y su propio método, por eso se llama la baraja de Lenormand. Y se cree incluso que es una de las más exactas. Yo, concretamente, para cosas muy profundas, suelo utilizar la baraja de Lenormand. Y de esa baraja, Merlín, has traído 7 cartas. De las 40 y tantas que hay, has traído 7 cartas, 7 mensajes. Y uno de esos mensajes es para ti. Por tanto, te pido, ahora vas a escuchar tu mensaje, para el 2020, te pido que te vayas preparando. Siempre que hacemos tarot virtual, es importante prepararse. Quiero que cierres los ojos, cojas mucho aire por la nariz, los pulses por la boca lentamente, que te relajes. Y una vez que estés relajado, en paz, que pienses en un número del 1 al 7. No pienses en muchos. Hay gente que me dice, señor Lajas, pensé en 2, en 3. No. Para que el mensaje sea muy exacto, tienes que sentir solo un número, porque ese número es el mensaje exacto para ti, para el 2020. Bueno, ahora te voy a dejar con ese, con ese, 7 mensajes, con los 7 mensajes del mago Merlín, canalizado con el mago Merlín, con la baraja de tarot de Lenormand. Me seguís preguntando, señor Lajas, ¿cómo encuentro su libro? Y yo sigo repitiendo una y otra vez. Muy fácil. Mi libro, el libro secreto de Merlín, cuarta edición, lo puedes encontrar en ebook, es decir, en PDF o en papel, 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 en Amazon o en lulu.com. Y también en España, en bubuk.es. ¿De acuerdo? Entras a cualquiera de esas plataformas, Amazon.es, bubuk.es o lulu.com. Y en las tres, hay un buscador, pones Alberto Lajas, libro secreto de Merlín. Y en cualquiera de los tres lo puedes comprar. ¿Vale? Esta portada que veis aquí, solo la hay en lulu.com. Depende de qué plataforma cambien las portadas. Las editoriales las adaptan para que sea el libro como más suyo. Pero bueno, cosas de editoriales. Pero esta portada en concreto, esta, solo en lulu.com. ¿Ok? Y para aquellos que me decís, señor Lajas, pero yo no lo quiero en papel. Y lo quiero en PDF para imprimir y con su portada, con esta, con la portada. Pues lo puedes tener pidiéndomelo solo por 12 euros. 12 euros. ¿De acuerdo? Por 12 euros te envío a tu correo, email, el PDF y la portada. La portada. Esta portada para que la imprimas. ¿De acuerdo? Por 12 euros pago por Paypal. AlbertoLajas.gmail.com AlbertoLajas.gmail.com Y yo te doy el enlace de pago y puedes tener el libro por solo 12 euros. En PDF e imprimible con su portada. Dicho esto, queda un día. Un día. ¿Para qué queda un día? Para que se acabe el año. Así que acordaros del anterior vídeo que hice ayer sobre preparar. Prepararos. Para el fin del año con Feng Shui. Para que la prosperidad y todo lo bueno venga. Quiero y deseo que seáis muy felices. Y presiento que este año va a ser un año de cambios para ti. ¿Lo sabías? Gracias, gracias, gracias. Os dejo con los 7 mensajes. Uno de ellos para ti del Mago Merlín. Y paz. Siete mensajes para el 2020 del Mago Merlín para ti. Si has pensado en el número uno, tu carta es el jinete. Esta carta trae para el 2020 para ti muy buenas noticias y cambios positivos. Habla de movimiento, del coraje, de la determinación y la acción. Muestra la posibilidad de nuevos enfoques y ideas que te ayudarán en el 2020 a superar situaciones conflictivas o que ahora tengas bloqueadas. Habla de el pensamiento y las ideas en constante movimiento, marcando el camino hacia algo benéfico en 2020. Tendrás buenas noticias y mensajes. Tendrás acontecimientos que sucederán en muy poco tiempo. Si has pensado en el número dos, tu carta es el ataúd. Es una carta que dice que para 2020 hay situaciones que por fin se cerrarán, que llegarán a su fin para que des comienzo a algo nuevo. Es la carta de la muerte y la vida, de la renovación. Habla de separaciones, de rupturas, de divorcios. Habla de cosas que tienen que acabar. Es una carta que te está diciendo que tú eres consciente de que lo que estás viviendo ahora tiene que llegar ya a su fin y así será en el 2020. Si has pensado en el número tres, tu carta es la niña. Es una carta positiva y habla de los hijos y habla de un nuevo comienzo o una persona de naturaleza ingenua o quizá infantil. Anuncia sorpresas y noticias positivas para 2020. Diversión, excursiones, todo aquello que se tiene que relacionar con la despreocupación. Muestra el crecimiento, la evolución, la experiencia y el progreso. Habla para 2020 de nuevas oportunidades y da esperanza representando el rejuvenecimiento espiritual y la innovación. Si has pensado en el número cuatro, tu carta es el camino. En 2020 vas a tener que tomar decisiones. Van a aparecer distintos caminos. Te vas a encontrar en una encrucijada. Por esto, para no equivocarte, esta carta te dice que medites bien antes de tomar una decisión. Y que tengas cuidado porque aparecerán algunos falsos amigos que querrán decirte qué camino coger. Ten cuidado porque alguno de ellos te van a querer traicionar. Si has pensado en el número cinco, tu carta es el jardín. Esta carta habla de que en el 2020 vas a estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. Es una carta que te trae esperanza, recompensa, riqueza de reconocimiento. Y te habla para 2020 de nuevos conocimientos, participación en fiestas, recepciones y nuevas ocasiones positivas. Habla de preparativos para una gran ceremonia. Un acontecimiento extraordinario donde habrá muchas amistades y gente importante en 2020. Si has pensado en el número seis, la carta es los peces. Esta es la mejor carta del tarot de Lenormand. La carta de los peces habla de victoria absoluta en todos los campos, sobre todo en las finanzas. Por tanto, en 2020 esta carta te habla de posibles ingresos de dinero que te pueden entrar de diversas formas, como regalos, donaciones, herencias, lotería, aumentos de sueldo u otros. Desde el punto de vista sentimental, habla para 2020 de una unión tranquila, una bella historia de amor que tendrá un gran fin. Si has pensado en el siete, tu carta es la llave. La llave es una carta que habla de abrir y cerrar nuevas oportunidades. Habla de que cualquier obstáculo que ocurra en 2020 lo vas a superar. Es una carta de movimiento, de dinamismo. Todo, todo en el 2020 va a poder ser abierto o cerrado por ti. Gracias. 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 Gracias.